El Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, presentó el informe del periodo 2014-2015. Sobre el tema de equidad e inclusión social, señaló el rector que 40.000 estudiantes se inscribieron para ingresar en el año 2014, quedando elegibles más de 20.000 y se consolidaron 6.000 estudiantes. También se le ha dado un mayor acceso a los estudiantes de zonas indígenas, respetando también lo multicultural y lo étnico. Además, en el año 2014 se graduaron 5.672 nuevos profesionales. El primer lugar lo ocupó la sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montedioca y el segundo y tercer lugar es la sede de Occidente y la sede del Atlántico, respectivamente. En el año 2014 se incrementó en un 20% el presupuesto y apoyo socioeconómico al estudiante, ya que el 50% de ellos recibe algún tipo de beca. Nuestros estudiantes, nuestras estudiantes participaron el año pasado en casi un millón de horas de trabajo con las comunidades. Esto es una muy fehaciente, una muy elocuente muestra de nuestra participación solidaria con muchísimos proyectos de trabajo comunal y extensión universitaria. Hemos mejorado la gestión administrativa e institucional. Tan solo en el año 2014 concluimos 22 proyectos de construcción que abarcan 24.000 metros cuadrados. Eso es una clarísima muestra de eficiencia en la gestión administrativa. En su informe, el rector también destacó la reducción de funcionarios interinos en la institución y la labor del Centro de Evaluación Académica, ya que hay 31 carreras en sedes regionales que están en proceso de evaluación. Se refirió además a la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente y el Programa de Puertas Abiertas en Formación y Actualización, con 1.219 aulas virtuales activas, 1.780 docentes en mediación y 357 talleres y cursos. En el campo de la investigación destacó el informe El Incremento en los Proyectos, que hoy en día rondan los 1.352, y las actividades de apoyo que pasaron de 197 en el año 2014 a 244 en el 2015. Subrayó el informe la pertinencia de 813 proyectos de investigación y publicaciones científicas que llegan a 289 y que han generado 653 documentos científicos. Además, destacó el señor rector la participación de los estudiantes en el trabajo comunal universitario, donde hay 146 iniciativas en las cuales trabajan 4.000 estudiantes y que dedican un millón de horas a estos proyectos, 439 proyectos de extensión docente y educación abierta, y 101 iniciativas de extensión cultural en sedes y recintos a lo largo del país. En ese encuentro, Universidad-Sociedad, en ese encuentro, estudiantes, comunidades nacionales, los estudiantes contribuyen al desarrollo de capacidades en las comunidades. El rector Jensen, en lo administrativo, enfatizó sobre la infraestructura y el equipamiento, con 23 mil millones de colones, en 14 edificios en la sede central y 8 nuevos edificios en sedes regionales y recintos. Finalmente, destacó a los medios de comunicación universitarios, Canal UCR, las tres radioemisoras y el semanario Universidad, por su labor pluralista, así como la Expo UCR 2015, donde la universidad expuso 355 proyectos y 70 actividades recreativas y culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!